¡Suscríbete al canal! ...alguien de la comunidad que ha tenido un problema. Se ha quedado sin un solo centavo. Pues tradeando con un trader en México futuros de una criptomoneda sin valor ninguno. Pues bueno, como muchas veces nos engañan, ¿no? Bastante difícil es este mercado. Bastante difíciles ya son los futuros del propio Bitcoin. Como para meternos en futuros de una criptomoneda que, porque nos han prometido, nos han dicho, tal... Entras ahí y mueres, ¿no? Es una auténtica faena, lo siento mucho, de verdad, porque es una faena que os hagan esas cosas. Y seguramente ese trader sería dueño de esa criptomoneda. No me extrañaría, pero ni un pelo. Yo que sé, pero vamos... Mala suerte, pero son decisiones que tomamos cada uno, ¿no? Vamos a ver el porcentaje de cripto que debe de tener nuestra cartera de inversiones. Y vamos a ver también el boletín oficial del Estado. Cada uno hará lo que quiera hacer, ¿vale? Pero lo único que dice el boletín es que el 720 no lo tenemos que hacer este año porque no está disponible. Todavía no hay un panfleto regulado en condiciones donde poner nuestras cosas. Yo creo que se han metido la pata, han querido correr mucho y la han cagado. El tema de a ver si aceptan a Binance, que lo van a aceptar, evidentemente, dentro de un par de meses sabremos ya. Ah, bueno, pues ya tiene licencia por parte del Banco de España para actuar en España, ¿vale? Se han arreglado toda la documentación. Dos meses, tres meses, no lo sabemos. Pero eso no quiere decir que no tengamos que declarar lo que tengamos. Y aquí nos siguen dando avisos en el boletín. Porque todo el mundo ha leído la página 106, pero no ha leído lo que viene después. Y antes, incluso. Lo ponen dos por dos veces, lo ponen. Diciendo, cuidado, aquí hay un aviso importante. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver también el tema ventas privadas. Alguien me ha pedido HTM, pero como no sé que es HTM y no lo he encontrado en ningún sitio, pues no es que no lo haya encontrado en ningún sitio, es que tampoco puedo perder mucho tiempo buscando cosas. Si me pones HTM, está en tal sitio, tal, 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 vale. Pero sí creo que es interesante ver la diferencia entre una venta privada y una venta pública, ¿vale? Porque, ¿y cómo gestionarlo? Si has entrado en una preventa, una preventa normalmente es una venta pública ya. El precio ya ha subido. ¿Te has quedado pillado? Es que cuando tú entras en una preventa, si lo que pretendéis es hacer dinero, estáis equivocados, totalmente equivocados, ¿vale? Una preventa es ya la parte de la venta pública, no es la privada, pero en la cual un proyecto empieza a financiarse. Es decir, es para hacer haul. Es para hacer haul, para guardarlo, durante X tiempo, un año, dos años. O sea, he entrado en la preventa y quiero vender. No, no, no. Es que eso no funciona así. Entras en una preventa para holdear. Si lo que pretendes es entrar en esa preventa para venderlo rápido en el mercado, lo más probable es que te pase lo que te ha pasado, que te quedes pillado. Lo digo a quien lo ha preguntado como pueda ser a cualquier otro, ¿eh? No os confundáis porque eso no funciona así. ¿Vale? Incluso los programas estos que lanza Binance, veis que la mayoría, pero una salida, en el día de la salida hace pim, pam, se va para abajo y anchas castillas. Es para financiar un proyecto que te gusta, que puede tener futuro, y ahí inviertes tu dinero a un medio plazo. Un par de años, un año. ¿Qué menos que darle un año de plazo? Si no, de verdad, ni se os ocurra entrar en ese tipo de ventas. Y menos en las públicas, en las privadas, van bueno. Lo dice, bueno, compro, que es la jugada típica, ¿no? Yo cojo, compro en la privada, y cuando salga la pública, vendo. Vendo ese diferencial, y yo, es como si hubiera sido un trade. Bueno, pero también podéis dejar sin liquidez el proyecto, vosotros mismos. Cuidado con estas cosas, porque tiene su lado bueno y su lado bueno. Yo creo que la venta privada es una ventaja, porque coges un buen pellizco, un 40%, por debajo de la venta pública. Oye, creo que está bastante, bastante bien. La preventa pública también sale a un buen precio, pero yo creo que ya eso es bueno, y simplemente para holdearlo y ya está, y dejarlo ahí. ¿Vale? Quería aclarar esto, porque creo que es importante tener claro, si lo que queremos es jugar a la lotería, no es este mercado. Puedes hacerlo, ¿no? Pero vas a morir rápido. Si lo que quieres es ser inversor, ten paciencia. Mucha más paciencia la que veo que se tiene. Vamos a ver todas estas cosas. Vamos a empezar por el BOE, que creo que es lo más importante a señalar del día. Bitcoin ha hecho soporte en 4 horas en la media de 50, como cabía de esperar. Sigue al alza. Yo sigo sin fiarme, ya sabéis, pero yo no en el micro movimiento. Es decir, tenemos que empezar a distinguir de lo que es el muy corto plazo, de lo que es el corto plazo, de lo que es el medio plazo, y de lo que es el largo plazo. Y hay gente que no se entera, que sigue sin enterarse. Yo no entiendo. En el corto plazo, ¿vale? Podemos tener una pequeña subida. No nos vamos a ir to the moon. ¿Vale? En el muy corto plazo. En el corto plazo, podemos subir un poquito y caer. En el medio plazo, estamos alcistas, y en el largo plazo estamos súper alcistas. ¿Tan difíciles de entender? No sé. Yo creo que hay que empezar a adaptarse a los tempos, porque el muy corto plazo significa esta semana. El corto plazo puede ser este mes o el mes que viene. El medio plazo, estamos hablando de un año y medio. Y el largo plazo, pues de un año y medio en adelante. Dos años, tres años, cinco años. Es que... Pero bueno, si quieres seguir jugando a la lotería, pues jugar. Cada uno, cada uno se suicida como quiere. Bien. Vamos a comenzar. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, que si mi niña lo dice, es por algo. El tema de Hacienda, como el tema de las pérdidas, como el tema de todo, ¿no? Es de... Que es como un sufrimiento continuo. Yo me preocuparía primero por ser rentable y después de ser rentable, pues ya me preocuparé por Hacienda. Pero eso, primero ser rentables, ¿vale? Todas las pérdidas que tenéis acumuladas, también las podéis desgrabar. El no, el no declarar lo anterior, es no declarar tampoco las pérdidas. Cuidado con esto. No vayáis luego a decir, no, no, es que tuve pérdidas en tal tiempo y ahora sí quiero regularizarlas porque ahora creo que me compensa. Cuidado con estas cosas. ¿Vale? Ojo, porque yo sé de gente que tiene muchas pérdidas y le compensa sí o sí, aunque por mucho beneficio que pueda tener el 22. Cuidado, cuidado con esto, ¿vale? Que al final siempre estáis sufriendo y el que teme sufrir ya sufre el temor. Es decir, no solamente estoy sufriendo por lo que puede pasar, sino que tengo hasta miedo a tener ese miedo. Es tremendo. Gente que tiene una ansiedad brutal en ese aspecto, así que relajarse que no pasa nada, tampoco nada. Bueno, como ya hemos visto, habla mucho de los intercambios de información internacional, tal, tal, ya sabéis, esto es para que lo leamos nosotros y nos cagamos vivos y esas cosas. Y que bueno, que en consecuencia se aprobarán también las ordenes ministeriales correspondientes, se regulan los modelos referidos a las obligaciones de información, se refiere, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto es muy bonito, pero, oh, pero. Dice, bueno, no cabe duda que hay los avances que redundan en una mejora de la calidad de la información intercambiada, por lo que en la actualidad se cuenta con diversas fuentes fiables y periódicas de información sobre rentas, activos, actividades, acuerdos, mecanismos, tributaciones, etcétera, que se sitúan y obtenen en el extranjero información que contrastada con las fuentes internas de información constituye una herramienta eficaz para cumplir con toda la... Bueno, en realidad, en definitiva, que no tienen un 720, que sí, que reciben mucha información y que son muy buenos y tal, ¿vale? Pero, pero, vamos a ir unas páginas. Bueno, podríamos ir unas páginas más arriba, pero vamos a ir unas páginas más abajo porque ya lo redundan, ¿vale? Entonces, como hay una redundancia sobre monedas virtuales, ¿vale? Durante el año 21 se ha incrementado de forma exponencial la inversión en monedas virtuales, como fíjate si lo saben, con los riesgos fiscales que estas operaciones conllevan. Ello justifica el mantenimiento en el año 22 de las actuaciones iniciadas en el año de los anteriores cuyo objetivo es facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias derivadas de las transacciones realizadas, así como el control de su correcta tributación. Ojo, ¿vale? Nos están diciendo sí, sí, que hay que declararlo exactamente igual, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor este año no tienen tus datos del 21. Lo normal es que el año que viene tengan tus datos del 22. Eso es lo normal, pero nunca se sabe, nunca se sabe y ya sabéis lo que pasa, es decir, cuando una empresa llega a España, le empiezan a pedir cosas, bueno, no, no, si yo es que llevo aquí desde el 22, ¿vale? Pero luego llegan acuerdos, cuidado, en los que dicen, venga, me pasan los datos del 21, del 20 y te doy ciertas ventajas. y ahí es cuando empiezan a cepillarse a gente, ¿vale? Cuando les empiezan a llegar los datos, pa, 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 pa. Es que según esto usted hizo eso de esto, según esto usted hizo eso de lo otro y según esto hizo lo de Maroto. A ver, da igual, que cada uno es muy responsable de lo que quiera hacer, de lo que no tenga que hacer, si alguno piensa que debe hacer lo contrario, pues que vaya cada uno, ¿vale? Están apretando mucho, están apretando muy mucho, cuidado, ¿eh? Entonces, al principio del boletín, esto mismo, lo vuelven a decir, ya hablante que va a haber un desarrollo normativo y una elaboración de modelos de declaración para dar cumplimiento a las obligaciones de la ley 1121, ¿vale? En cuanto a para la lucha del fallo fiscal que establece para los titulares de modelos virtuales situadas en el extranjero y para proveedores de servicios de cambio virtuales, ¿vale? Continuación de las tareas iniciadas en años anteriores relativa a la obtención de información procedente de diversas fuentes, ¿vale? Con las operaciones realizadas con monedos virtuales, sistematización y análisis de la información obtenida sobre la correcta tributación, y de los fondos utilizados para la adquisición de monedas a ver de dónde narices viene ese dinero, ojo, que si te trincan que no solamente que conozco más de uno que lo ha hecho, que no solamente has invertido X, sino que ese X de dónde narices has salido, ¿vale? Potenciación de herramientas informáticas para facilitar las actuaciones de control de transacción estatal, fortalecimiento de la cooperación internacional y la participación en foros internacionales, bueno, para obtener información, bueno, eso ya es otro rollo, participación en grupos de trabajo internacionales para la regulación de los futuros intercambios, ¿vale? Pero eso, esto es algo normal. Entonces, bueno, atentos a todo esto, ¿vale? Atentos a todo esto porque va a haber una evolución, yo creo, este año importante y vuelvo a insistir, ¿vale? Porque es que luego vienen las seis madres mías, que no haya siete veinte, no quiere decir que no lo tengas que declarar. Yo, mi recomendación es hablar con un gestor siempre profesional que os ponga al día, ¿vale? Que luego vienen las madres mías. Bien, en cuanto al tema de carteras, he estado buscando por todos lados, ¿no? Para ver un poquito, para intentar conseguir qué es el más loco, ¿vale? ¿Quién es el, en qué web consigo la locura más alta? Y la locura más alta dice que nuestra optimización inteligente asigna el máximo del 2,5% a Bitcoin en carteras de más de un millón de dólares. Es decir, que si tú tienes una cartera muy alta, a medida que tu cartera sea más baja, tienes que tener menos Bitcoin. Hablamos de una cartera de inversión completa, ¿vale? Entonces, te dicen que si tu cartera es de más de un millón de dólares, pues puedes meterle un 2,5% de Bitcoin. Si es de medio millón de dólares, pasar del 2% es súper arriesgado. Si es de unos 100.000 dólares, entre el 1 y como muchísimo muchísimo y el súper alto riesgo, un 2% de Bitcoin. Cuando dicen Bitcoin dicen criptomonedas, ¿vale? Y si tu cartera es de menos de 10.000 dólares, es no invertir en Bitcoin, ¿vale? Súper alto riesgo, que lo sepáis. Yo no sé cada uno cómo gestiona su cartera, pero bueno, simplemente que lo digáis, que lo sepáis. Bueno, hemos estado hablando ya de las ventas privadas, de las ventas públicas. Bueno, un ridículo tremendo, tengo muy apuntado que, claro, cuando os llegue el borrador de Hacienda, os va a llegar, por cierto, la notita, ¿vale? Miradlo bien. Cuando llegue el borrador lo podéis confirmar o no, yo ni confirmo ni desmiento, ¿no? Pero el borrador os va a llegar la notita. Si os llega la notita de que tiene notificación de que usted ha podido invertir en criptomonedas, ya sabes lo que tenéis que hacer, ¿no? Vale. Bueno, ridículo tremendo con el tema de Eurovisión, ¿no? Hoy en el congreso de los diputados en todos lados, o sea, a mí me parece que es increíble que estas cosas que son importantes, Hacienda, impuestos y demás, todo lo que nos están metiendo, que se siga generando toda esta mierda, toda esta mierda, toda esta payasada, ostras, es tremendo, es tremendo que sean lo más importante, Eurovisión, increíble, increíble, pero bueno, así estamos, estamos en el país de pandereta, bueno, de momento Bitcoin cumpliendo, muy bien, la media de 100, vamos a quitar esto de aquí que no nos deja ver, tenemos en cuatro horas hemos pasado de los 50 puntos, ha subido, hemos pasado 50 puntos, seguramente deberemos de apoyarnos un poquito en esa zona, este máximo que hay aquí, pues más o menos, a lo mejor hacer suave para seguir subiendo, si sigue el mercado así, de momento está muy, muy bien, el movimiento ha sido bueno, en una hora, vale, fijaros que hemos llegado a un nivel interesante, debe de parar, vale, por eso está parando ahí, pero primero tiene que cerrar la vela de cuatro horas, vale, ¿por qué? porque esta vela de cuatro horas de cierre es súper importante porque sí que está haciendo unos máximos ya un poquito más, porque esto había sido una mamarrachada, o sea, prácticamente no, pero este ya, el porcentaje ya empieza a ser un poco decente, vale, entonces seguimos teniendo mínimos ascendentes y máximos de uno a otro, a otro al cierre, vale, porque claro, en realidad aquí máximo, máximo no hubo, pero en este caso tampoco, máximo, máximo, tampoco, pero cierre por encima, vamos a ver si termina porque ahora en 12 minutos puede bajar y no ser un cierre por encima, esto es así, este es el mercado que adoramos, no lo adoramos tanto porque al haber entrado pues las instituciones como han entrado pues dependemos de otros mercados y cada vez más, entonces bueno, eso es lo que, eso es lo que hay, importante en cuatro horas, volvemos al campo verde, vale, hemos pasado en nuestro alerts, que lo tenéis gratis, insisto, vale, saldrá por ahí una etiqueta de indicador gratis, si adquirís al final del vídeo le deis a las etiquetas y os sale, bueno, pues ahí es gratis, lo tenéis en el canal, está en verde, eso es muy bueno, eso sigue siendo bueno, en una hora, estamos muy verdes, haciendo un cuerpo ya, estamos haciendo un cuerpecito, en cuatro horas, estamos intentando pasar ya esa, es como, ya hemos empezado, la siguiente vela, hemos estado en sensisora, ya decía yo, qué cosa más rara, 11 minutos nos quedan, digo, han pasado 14 minutos rapidísimo, entonces estamos en verde, vale, muy bien, y en diario, en diario, seguimos luchando por mantenernos, e ir a por la zona de 50, las velas no son importantes, vale, no tenemos una vela muy, muy importante, lo único que estamos es eso, caemos, rechace, y vela, martillo, caemos, rechace, vela, martillo, velas normalitas, del fin de semana, y hoy nuevamente, una caída, rechace, y vela, martillo, esta en continuación, de velas martillo, es muy buena, pero, ninguna, tiene, la chicha que tiene que tener, vale, para que esto suba, ya lo decía yo esta mañana, veis, el volumen del fin de semana, es normal que baje, pero el volumen de hoy, no va a superar, posiblemente, al de ayer, nos queda una vela de cuatro horas, puede pasar cualquier cosa, pero el volumen del viernes, no tiene pinta ninguna, de que lo vayamos a superar, vale, entonces, bueno, ahí es donde está la chicha, de verdad, es decir, tenemos un volumen, que no hace más que bajar, tacatacatacata, pues, no vamos muy bien, no vamos muy bien, si hacemos más que subir, y el volumen baja, eso, no es bueno, ya sabéis que, lo que es normal, es que haga patapum, que por otra parte, es lo que esperamos, pero que haga patapum, cuando rompa esta línea, o más o menos, o haga una falsa salida, toque los 40 Kini, y se vaya para abajo, eso es lo que yo espero, vale, puede que ni siquiera llegue a los 40 Kini, y se nos quede aquí, en este punto, y tonto de los 39 Kini, no tiene por qué, ir a los 40 Kini, entonces, es probable que mañana, le tiramos, toquemos, diga a casa, y ahora pum, bueno, pum, o empieza a caer, puede hacerlo perfectamente, que nadie se, perdón, que nadie se vuelva loco, y hasta que no pasen las cosas, es decir, si no rompe, y confirmamos por fuera, no nos vamos a ir a ningún lado, así que tranquilidad y paciencia, pero de momento, lo está haciendo bien, hoy el día ha sido, un día muy bueno, el mercado está complicado, el mercado está complicado, para el trading, es que ya la vela de 4 horas, lo que yo digo, vale, que en 12 minutos, de tener un diferencial interesante, allá no tan interesante, y lo mismo, acabamos incluso más abajo, vete todo a saber, pero bueno, la vela, aunque acabemos al nivel, esto es para que la siguiente vela, sea verde, vale, no hay un rechazo claro, de la medida de 100, esto es muy bueno, esto es muy muy bueno, ¿qué pasa? que en horario, pues bueno, yo sé que muchos estéis aquí, con la vela horaria, diciendo que ha chin 10, a ver si lo pasa, a ver si lo hacemos, pero de verdad, que no, que esto, aquí hay mucho ruido, aquí hay un mogollón de ruido, estás haciendo un trade, estás haciendo scalping, vale, te lo compro, pero hay mucho ruido, aquí hay mucho menos ruido, y aún así hay bastante, vale, pero si nos vamos a diario, fijaros, es que no hay ruido ninguno, lo mismo que estamos haciendo, es intentar salvaguardar, el TP2, y poco más, entiendo, muy lateral, muy lateral, ascendente, pero muy lateral, a por la línea de tendencia, que tenemos aquí, pendiente, nada más, vale, más allá de eso, la dominancia, de Bitcoin, está hoy, pues eso, a primera hora bajó, luego subió, ahora está abajo, está un poquito loco, loco todo el mercado, y eso claro, evidentemente, al estar el mercado, un poquito loco, pues afecta a las altcoins, bueno, Ethereum se ha portado bastante, bastante bien, cuidado con Ethereum, que también sabemos que muchas veces, cuando va a salir disparado, o cuando sale disparado, sabemos que Bitcoin va detrás, el comportamiento, fijaros que Ethereum nuevamente, vale, un 2.67, y Bitcoin, un 1.55, más de dos, más de un punto entero, de más para, para Ethereum, esto es bueno, si empieza a acelerarse, sería fantástico, pero, pero, si estamos en diario, y estamos aquí, vale, tiene que romper, toque, 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 tiene que romper esta zona, pan, y lo más probable, es que toque, y se venga abajo, eso es lo más probable, otra cosa, no quiere decir que sea lo que vaya a hacer, una cosa es, son probabilidades, esto de aquí tenemos que ir viendo, que es lo que el mercado, nos va dictando, y la realidad del mercado, vale, iba a hablaros hoy, de realidad y ficción, pero como el tema de haciendo, pues se prefirió hablar los de, de hacienda, y ya mañana hablaremos de realidad y ficción del mercado, que esto es muy importante, porque hay que tener los pies en el suelo, y, y no, y no, con los pajaritos por ahí volando, vale, en cuanto a acciones tokenizadas, pues bueno, el oro, ha subido un 0,31, muy muy bien, en general, el mercado se ha portado espectacularmente bien, AMD un 5,5, bueno, STAPER ha subido un 1,8, Amazon un 3, Aliva va un 7,5%, Coinbase, 8%, ¿vale? BioNTech, otro 4,5%, todo, 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 arriba, Facebook, bueno, Crayscale, también HUD, un 14%, ¿vale? un 14%, ojito, IBM, bueno, IBM no la tenemos aquí tokenizada, voy a quitarla de hecho, Moderna, 4 y pico por ciento, NVIDIA, 4 y pico por ciento, Pfizer, así que ha caído, cosa que, bueno, no sé, no, yo no me esperaba, ¿vale? que Pfizer pudiera, pudiera caer hoy un 3 y pico, pero bueno, ya, veis que está en la medida de 100, mientras no, no nos pierda la medida de 100 y se nos vaya para abajo, que haga una falsalidad como hizo aquí, pues, que remonte después, PayPal, 4%, Tesla, contra Bitcoin, 8, y contra el dólar, un 9, o sea que muy bien, y sumo un 5%, la verdad es que, bueno, esto es una pequeña muestra de lo que tengo, que hay de acciones tokenizadas, ¿vale? Hay bastantes más, pero bueno, yo estoy un poco con las que puedo en un momento dado trabajar, en cuanto a las altcoins, ¿vale? Hay algunas con muy buen comportamiento, una de ellas es DOT, que está haciendo un 2, 3 y pico por ciento, pero es más importante lo que está haciendo, es decir, está rompiendo, ¿vale? Quiere venir a romper este máximo, los máximos relativos, este y este, anteriores, los tiene superados, de momento, tiene que cerrar el día, y lo interesante sería que el día cierre por encima del máximo, anterior, estaría bastante bien, eh, esto quiere decir que ya se puede ir hacia arriba, de momento ha confirmado, por encima de la media de 50, lo normal, es que mañana, incluso pueda ir a apoyarse a la media de 50, para luego, volver a seguir, eh, en su camino, ¿vale? Ya veremos a ver cómo lo hace, eh, vamos a ver, de lo que me habéis pedido, bueno, ganadores, perdedores, ¿cómo estamos? a ver, porque había cosas, en perdedores, bueno, 5, 5, 4, no hay mucho, no hay mucho, hay algunas por ahí, pero bueno, en ganadores, sí que está, mira, Atlas, Atlas, muy bien, vamos a ponerlo en diario, que lo veamos un poquito mejor, porque después del togoñazo que tenía ahí, como no pueda, puede irse más abajo, ¿vale? pero bueno, de momento vamos a tener paciencia, vale, Fear, 2,71, haciendo, intentando buscar un suelo, aquí en mitad de la nada, pero bueno, está bien, por lo menos veis este punto de aquí, original, pues le ha servido para buscar un suelo en esa zona, está bien, claro, si le quitamos el logarítmico y nos dice la realidad, bueno, pues, está efectivamente en medio de la nada, en este punto de la salida, antes de una corrección que tuvo, después de salir, bueno, puede ser que sea su punto, porque además ya ha llegado a sobreventa, pero si pega otro bote, pues ya se va a venir a este mínimo, ¿vale? Maná, Maná, que decía, había gente que estaba, Maná, ¿qué hago? Y bueno, Brian ha hecho una pregunta, la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que es la pregunta que todos queremos saber, ¿qué tiene más futuro, Maná o Luna? Tras, es que son, me estás hablando de cosas distintas, no tienen nada que ver, Maná tiene una, un recorrido ya en el mercado, tiene unos seguidores, tiene una gente que ha soltado mucho dinero en Maná, ¿vale? Luna, pues está ahí, a lo suyo, ¿vale? ¿Quiere decir esto que es mejor Maná que Luna? No, simplemente son dos proyectos diferentes, por cierto, Luna, vamos a ponerlo, por orden, aquí está, también lleva un 10%, fijaros que ha llegado a la zona de soporte, ¿vale? Marcada, con la media de 200, y se está yendo a la resistencia, ¿vale? Este pico de aquí, y este pico de aquí, zona de resistencia importante, está haciendo un movimiento muy, muy, muy bueno, y si termina la vela abrazando la delantera anterior, ni os cuento, ¿vale? Pero bueno, esa pregunta, yo digo, ¿por qué tienes que irte a uno o a otro? Si la riqueza y la estabilidad en una cartera se encuentran ¿cómo? Diversificando, ¿vale? Entonces, si diversificas tu riesgo, también diversificas un poco tu beneficio, al final consigues una media, pero que sea mejor, es decir, ¿por qué no tener las dos? Es que tengo 100 pavos, pues ponete 50 y 50, digo yo, ¿eh? No sé, o sea, eso es algo, es una decisión de cada uno, pero es la idea, yo es lo que haría, o sea, al final me preguntáis, ¿qué no? ¿Tú qué harías? Pues eso. Vamos a ver cosas que me habéis pedido, aparte, bueno, ya estamos viendo los ganadores perdedores, eh, pa, 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 hmm, htr 10%, snx, snt, muy bien, hay cosas muy majas, filecoin, ya es hora de que salga ahí, sand, también, muy bien, hizo este amago de irse a la media de 200, y sigue, y sigue trabajando, lo está haciendo muy bien, vamos a ver que esta zona, de los 4, 4, 6, no le haga de resistencia, ¿vale? Que tenemos nada más la media de 100, ahí, vamos a ver, eh, pero, están cogiendo muy buena pinta, ¿vale? Están cogiendo un poquito de carrerilla, en pincoin, también, un 5,5, bastante bueno, en Aave, Solana, también, eh, mmm, mmm, intentando terminar de cerrar su suelo ahí, ya veremos si es posible, yo no lo creo que sea esa zona de suelo, pero bueno, de momento, fijaros como en, en el RSI, tiene que ir a tocar todavía, la parte superior, o sea, que a lo mejor incluso más hasta mañana, tenemos todavía un día, un día verde, y luego Dios dirá, que lo pasa, fantástico, pero la cuestión es que lo pase, y pase la media de 50, si no pasa la zona de 50, eh, pues, ¿cuál va a ser el premio? pues, otra vez bajo, el precio por lo menos, eh, entonces, tenéis que estar, con cuidado, ¿vale? yo entiendo que, joder, el mercado se anima, vamos a meter, pero meter lo justito, que luego vienen las y madres mías, eh, es que ya han sufrido mucho las altcoins, y lo que les queda, eh, eso es lo que yo pienso, eh, que a lo mejor me equivoco, me puedo equivocar totalmente, y a lo mejor ahora se van to the moon, bueno, bienvenido sea, ¿no? para las, para las tres o cuatro que tenemos, pero, poca cosa más, Atom, 3%, muy bien, bueno, tenemos por aquí, EGLD, ¿qué es la debo de tener por aquí? ¿por qué no la tengo aquí? ¿todo contra el bitcoin? Puede ser, puede ser, oh, yo qué raro, porque yo juraría que la tenía, ay, por Dios, vamos a verla aquí, si está, estar está, ¿por qué no la he visto? joder, estoy ciego, madre mía, bueno, un 1,45, eh, tiene este punto de pivote, y esta zona, que es más o menos en la que se ha podido venir a, aquí, ¿vale? entonces, vamos a hacer aquí, papapapapapa, papapapapa, este máximo, con este máximo, eh, hace una zona, que es amplia, para hacer una zona de soporte, mmm, si lo traemos, si lo traemos para acá, tenemos incluso, más, ¿vale? zona de apoyo, resistencia, resistencia, eh, no llegó a apoyarse, pero, aquí sí, entonces, eh, pero esa zona se amplía, se amplía, ¿a dónde? ¿veis? este doble suelo que hizo aquí, si fue para arriba, pues, tachán, tenemos ahí una zona, mmm, ¿dónde tengo yo? aquí, tacata, desde ese máximo, a ese mínimo, y ampliamos toda esa zona, como zona de soporte, mmm, marcamos como zona de soporte, ¿qué zona es? la zona comprendida, entre los 107, y los 122, es una zona bastante, amplia, ¿vale? pero claro, el vértice de este doble suelo, no lo debemos olvidar, ya lo hemos visto, como en muchas ocasiones, cuando hay un retroceso, ese vértice actúa de soporte, mmm, muy, muy bueno, un soporte bastante sólido, eh, tenemos ya los cruces de medias, que bueno, son negativos, y, pero ya están descontados, a mi modo de ver, todavía podría quedar, un, una vuelta, una vuelta atrás, ¿vale? a buscar un, otro, otro suelo, y a seguir, eh, vamos a ver que el mercado, realmente, eh, pueda dar esa vuelta, pueda tener un rebote importante, y, oye, pues que pueda dar, con buenos beneficios, buena chicha, yo sigo sin tenerlo muy claro, todavía, eh, hasta que no pase de ciertos niveles, para mi no, no es válido, igual que si no pierde, más de ciertos niveles, pues, aumentar posiciones, pues tampoco tiene sentido, más vale guardar, ese dinerito, por si acaso, por poco que sea, da igual, bueno, pues zona de soporte, ya lo hemos dicho, 117 de media, y zona de objetivo, pues es romper justo la zona, que está intentando romper ahora, en los 155, vale, este punto de pivote, y este otro, que está en los 182, sería una zona intermedia, antes de llegar a lo que era, esta antigua zona de soporte, que ahora es una zona de resistencia, vale, vamos a marcárselo como tal, y listo, vamos a decirle, que esto vaya a la derecha, que no me gusta, tengo que ver si cambio, no cambio nunca, nunca me paro a cambiar las plantillas, y hay que cambiar las plantillas, y hay que mantenerlas, porque si no, no es lo mismo, entonces ya sabéis, ahí tenéis las resistencias, y ese soporte, puede todavía en el RSI, hacer una pequeña caída, y luego ya empezar a subir, la pequeña caída, y empezar a subir, significa que esto se viene aquí, vale, en la parte inferior del soporte, a 107, pero bueno, vamos a ver como reacciona, si reacciona, teniendo una gran subida, fijaros aquí, veis como subió, y luego, como apoyó más arriba, pero el precio, ostras, casi, casi, casi llegó, donde había llegado anteriormente, y puede ser un movimiento similar, sin llegar el precio al mismo punto, pero en la zona, seguro, es lo que yo creo, ¿qué más tenemos por aquí? SIS, ¿qué ha pasado con SIS? ¿se ha ido a la mierda SIS o qué? No, porque bueno, todas tienen su periodo, los valores no están siempre subiendo, y venga, 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 o sea, después de haber subido, bueno, en lo que estamos viendo aquí, claro, no estamos viendo lo entero, porque no tenemos aquí, todo el historial, ni mucho menos, ¿vale? Pero, después de haber subido un 408%, joder, ¿qué pasa? Que se ha desinflado, no se ha desinflado, es que tiene que hacer su corrección, hizo un doble techo, ha hecho su M, y ahora se tiene que intentar recuperar, a ver cómo Narice lo hace, no solo recuperarse él como valor, sino recuperar la confianza de sus socios, que llegan y van a decir, venga, vamos a poner aquí dinerito, sus socios somos todos nosotros, ¿vale? Entonces, yo antes de poner dinerito en SIS, a lo mejor, me toca la zona de soporte, veo cómo se comporta con la media de 100, hay una serie de factores, que para mí, importante, es que vuelva aquí, a la zona de los 0.85, que tenemos marcada, la pase, y la pase, y me demuestre esa fuerza, si no, yo no voy a entrar en SIS, sigo esperándolo, ¿y dónde puedo esperarlo? Pues mira, yo lo tengo contra el Bitcoin, que me gusta bastante más, que contra, que contra el dólar, ¿vale? Y yo tengo aquí mis alertas puestas, ¿vale? Ahí sigue bajando, que cuando estamos por aquí, me decís, que no, ¿estás borracho? Pues no, no estoy tan borracho, y ya le queda un buen poquito, para llegar a la primera alerta, y la segunda la tengo aquí abajo, ¿por qué? Porque tiene una línea de tendencia, ¿vale? súper interesante, que puede ser, que venga y haga el tonto, y haga pam, y se apoya ahí, puede ser, no lo sé si lo hará, no tengo ni idea, pero, de desinflarse nada, o sea, es que claro, estamos hablando de un 1497%, para una caída, de un 36, o sea, cuidado, cuidado, cuando hacemos una valoración de un valor, de esta manera, ojo, ¿vale? ¿Por qué tiene la línea roja? Pues por esto, ¿vale? Y estamos hablando de un valor, que, venga, dame la antigüedad, dame la antigüedad, ¿vale? 2014, verano del 14, ¿vale? Entonces, tiene más antigüedad que todos nosotros, en el mundo cripto, al menos más antigüedad que yo, seguro, porque yo en el 14, no estaba en el mundo cripto, me habían hablado en el 12, ya podía haber comprado yo en el 12, cago en 10, entonces, bueno, atentos, porque, tengo esta alarma aquí, pues por este, este puntito que hay aquí, a lo mejor cae aquí, no lo sé, es que no lo sé, o sea, hay que verlo, hay que ver lo que pide el mercado, qué sangre está pidiendo el mercado, una sangría grande de SIS, pues no, yo no veo una sangría grande, yo veo que un 400 y pico por ciento, pues ahí llega una zona normal, de resistencia, bastante que pasó, uno, dos y tres techos, ¿vale? Los pasó, pues ahora lo lógico es que venga atrás, y estamos aquí, ¿ves? Este apoyo que hay aquí, resistencia, pero bueno, pues a lo mejor resulta que es una buena zona, la zona de 1628, yo por eso la tengo puesta ahí la alarma, depende de cómo se comporte, puede comprar aquí, o a lo mejor la medida dinámica de 100, o depende de cómo esté el mercado en ese momento, es que hay muchas cosas a observar en ese momento, ¿vale? pero si me interesa tener esa alerta, y de muerto nada, muerto, o sea, ni mucho menos, ¿vale? Ni mucho menos, ha bajado menos de la mitad que la mayoría de las altcoins, o sea, cuidado, por eso digo que al hacer aseveraciones, hay que tener las cosas claras, hay que saber en qué mercado se está, hay que saber en qué criptomonedas, de qué proyecto hemos dado, no hay más que hacer unas mediciones, si la mayoría han bajado un 80%, un 82%, un 70%, un 60 y tantos, joder, y no han subido esto, entonces, mirarlo bien desde varias perspectivas siempre, porque son, pues un valor, para mí sí es un valor muy muy interesante, pero tiene sus puntos de entrada y sus puntos de salida, pues como cualquier otro valor, mientras tanto, hay gente que dice, ah, pues ya la compro, ah, pues ya la vendo jugando a la lotería, a mí me encanta la gente que juega a la lotería, ¿por qué? Porque el dinero que pierden, una parte, pues puede venir a mi bolsillo, y esto es así, todo, toda entrada tiene una salida, tiene una contraparte, el mercado, que alguien me decía hoy que, que si, si, joder, si todo lo que se ha comprado se ha vendido, es decir, que todo está igualado, porque los precios suben y bajan, porque se compran en diferentes precios, yo no, no todo el mundo compra y vende el mismo precio, ni la misma cantidad de compradores y vendedores, por eso se generan presiones bajistas y presiones alcistas, ahora, todo lo que se ha vendido se ha comprado, evidentemente, evidentemente, pero si la gente no quiere comprar a un precio, sis, lo tendrá que comprar más abajo, y pondrá sus ofertas más abajo, y mientras no lleguen a ese precio, no se va a comprar, si la gente no vendiese bitcoin, bitcoin no bajaría, no haría más que subir, pero como la gente tiene miedo, enseguida vende bitcoin, y si no, se lo generan, las ballenas, vendiendo grandes cantidades, ¿por qué? porque saben que automáticamente el mercado se va a ir al carajo, y ellos van a poder comprar más barato, si las ballenas, si quieren, si quieren comprar mucho más barato, no tiene más que hacer un movimiento en exchange, ya está, ya está todo el mundo cagado, vendiendo, entonces, esto es así, es la realidad del mercado, mmm, ¿qué más tenemos por aquí? mmm, pues nada más, no habéis pidió, no habéis pidió gran cosa, en cuanto al mercado de las altcoins, en ganadores, perdedores, ¿qué tenemos por aquí? en perdedores, bueno, no hay mucho porcentaje, hay poca chicha, en ganadores, Boston Protocol, lo hace bastante bien, maná, jejeje, maná, igual, ¿veis? ¿qué diferencia más grande entre traerla con el bitcoin, o traerla contra el dólar? ¿vale? hay un momento para cada cosa, pero, oye, la realidad está aquí, ¿vale? vino en la zona, como se ha apoyado, ha hecho su suelo de suelo, y sigue tirando para arriba, como pasa este máximo, en la zona de los 7.975, se irá por el máximo anterior, seguramente, si el mercado sigue así, desde luego, Luna, pues igual, ya lo hemos visto antes, aquí estaba generando, esta línea de tendencia, ¿vale? una especie de cuña, que llegó a la parte superior, se ha venido, se ha apoyado aquí, ha hecho una falsa salida, de momento parece que puede ser, podría ser, una falsa salida, y la puede retomar, para volver a subir, ahora bien, pues también puede ser la confirmación, de que cuando pierdo, una línea de tendencia, confirmo arriba, si lo vemos en cuatro horas, está más claro, ¿veis? la pierdo, toco, ya me está echando, porque le está echando la línea nitro, y se puede ir abajo, pero también, veis que nuestra, EMA 20, va a girarse, parece que quiere girarse, para ir a cruzar, a la línea nitro, también podría irse arriba, entonces está, en un momento que, en este momento tomas decisiones, no, en este momento simplemente, esperas y miras, y ves, ¿vale? y de hecho voy a dejar aquí, en luna, contra el bitcoin, la gráfica hoy, bueno, pero me refiero a la gráfica, de esta, de esta pestaña, ¿vale? Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce pestañas abiertas, de trading view, sin contar lo de exchange, y demás, en un solo navegador, en los otros, tengo cuatro navegadores abiertos, para que os hagáis una idea, ¿vale? Puede pasar cualquier cosa, lo normal, después de perder, ¿veis? Yo me he apoyado aquí, he intentado salir alza, no he podido, y he perdido, la zona de apoyo, ahora, voy a retestearla, a ver si puedo pasarla, si la pasa, será posiblemente, un movimiento para entrar, cuando se confirme, si no, lo más normal, en estos casos, es que siga cayendo, ¿vale? Puede hacer un doble solo RSI, puede, pero normalmente, ya sabéis, que yo pierdo, si me apoyo en un soporte, y lo pierdo, luego lo retesteo, y sigo cayendo, esa es la lógica, pero, muchas veces, en el mundo cripto, la lógica no existe, por eso nos gusta también, y coge, y llega, y rompe, y se va hasta la media de 50, y cosas de estas, también puede romper, apoyarse otra vez, y volver a seguir, a intentar crecer, que esa es la cara B, ¿vale? Pero bueno, de momento, esto está indicando ahí, cosas raras, pero sí que es cierto, que, en la vela que hay ahora, fijaros, vamos a verlo aquí, ¿vale? ¿Veis como ya ha pasado la línea verde? Entonces, la verdad que hay ahora, puede ser que se apoya aquí, y vuelva otra vez a intentar, si hubiera hecho una zona verde, y que haga, que el valor suba, podría ser perfectamente, ¿vale? Haciendo doble clic, sobre cualquiera de los indicadores, ¿vale? Lo ampliáis en la pantalla, y volvéis a hacer doble clic, en el fondo, y lo reducís, si lo hacéis sobre el gráfico general, pues se os queda sin indicadores, doble clic, y luego volvéis a hacer doble clic, y recuperáis los indicadores, ¿vale? Bien, de esta vez en cuando, os recuerdo estas cosas, porque creo que son, que son importantes, ¿veis lo que os digo muchas veces? El All-in-One, si está descendiendo, yo no cojo el, el cruce alcista, pero sí cojo el rojo, y pon para abajo, esto es lo que, esto es lo que hay, son una ayuda, ¿vale? Tener claro siempre, que los indicadores, son ayudas, no son ciencias exactas, ni mucho menos, ¿veis como tenemos el de, Bitcoin en diario, rompió, hizo la tontería, y sigue intentando, hacer algo alcista, en el momento que tenga una caída, el precio caerá bastante, ¿vale? Porque en esta zona, cuando subes, el precio sube, nada, sube nada, y esto sube mucho, pero cuando cae, el precio cae un huevo, y esto cae nada, eso es una, es la historia, del RSI, hay que entenderlo, hay que, llevarse bien con él, porque es el que te puede, te la puede jugar, y bueno, pues la vela de cuatro horas, finalmente, ha quedado en un término medio, ¿vale? Por encima de, de todos esos cierres, y bueno, pues a ver, a ver quién ahí dice, no dice, he tocado cien, pero bueno, por lo menos dice, he tocado cien, bien, tío, ya me siento, me siento bien, me siento guay, como Rocky Balboa, he cogido y llegado, he subido las escaleras, y arriba puedo, encharzar los brazos, y a lo mejor, pues, esta es un objetivo, pero yo creo que el objetivo, estará de momento, en la línea de tendencia, y los 40 a 500, a medida que han ido pasando, las velas de cuatro horas, las tenemos ya aquí, y los tenemos muy cerca, porque cuando estaban, las cosas aquí, o aquí abajo, fijaros la distancia que había, pero ahora están ya, a nada, tiro de cuatro o cinco velas, incluso tiro de una vela, un poquito fuerte, ya están ahí, vamos pasito a pasito, a ver si le conseguimos arrancar algo, pero hace falta un poquito más de volumen, y bueno, sobre todo el de diario, debe de, debe de intentar, un poco más de chicha, nos queda una vela de cuatro horas, vamos a ver si rellenamos, este agujerito, que tenemos con la vela del viernes, y lo igualamos, o lo superamos, entonces bueno, para romper un poquito, esta hegemonía, y mañana que confirme, con un buen volumen decente, vale, dentro de lo dicho, tampoco es tan malo el volumen, o sea, no es un volumen, no es el volumen deseable, pero bueno, que tampoco es tan malo, vale, ha habido, ha habido épocas, en las que ha habido, menos, menos volumen, pero vamos, que tampoco es nada del otro mundo, vale, así que bueno, ya no os cuento nada más, cualquier duda que tengáis, lo preguntáis en el chat, o en discord, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe. a In contraste, y lo planteáis en el chat, lo planteáis en la calia, lo planteáis un більuito con antiseptión, y que señor Bol 잔�ón, le preguntáis en el chat,